La Comisión de Venecia debatirá este viernes el informe sobre la amnistía tras la polémica filtración del borrador. Tenemos al otro lado de Skyra, don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas, aquí animado. Hoy ha sido un buen día para mí. Ha sido un buen día para ti. ¿Qué ha sucedido? Sí. Bueno, que Ayuso ha venido a Barcelona a dar los premios héroes de Tabarnia. Yo era uno de los premiados y he podido disfrutar del galardón y de la presidenta. Pues, hombre, felicidades por ese premio Tabarnia y, lógicamente, se le nota la felicidad en su cara. Hombre, como siempre que salgo con usted en distrito, ya lo sabe. Don Sergi, decía Bolaño que la Comisión de Venecia le daba la razón, el Partido Socialista, en ese famoso borrador, ha repetido, como siempre, una mentira un millón de veces. Entonces, ¿la Comisión de Venecia le da la razón al gobierno con el tema de la amnistía? Pues, claro que no. Pero sí, todo ha sido una filtración interesada. Es un borrador y ya veremos lo que ocurre. Lo que pasa, primero, que ya lo que decía el borrador no era exactamente, por supuesto, era lo contrario de lo que decía Bolaños. Porque esto, esto es lo que vendía Bolaños de que, básicamente, y Sánchez y todo el gobierno y su aparato, de que justificaba sus tesis. No, 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 no. Según la lectura que hicieras del borrador, veías una cosa o la contraria. ¿Por qué? Porque es un borrador. Precisamente por eso. Y ahora, precisamente, veremos lo que dice realmente la Comisión de Venecia. Que no puede ser otra cosa que, posiblemente, le dará unos cuantos pescozones a Sánchez por la amnistía. O sea, que a lo mejor, dentro de este lenguaje comunitario de entidades internacionales, pues, dan una de cal y una de arena. Pues, posiblemente, sí. Pero que no va a ser en absoluto lo que ha mentido el gobierno. Segurísimo. De momento, ya nos han mentido con el borrador. Nos están mintiendo con la amnistía, con lo que va a pasar el jueves. Y, por supuesto, nos mentirán cuando la Comisión de Venecia dé su dictamen definitivo. Porque no olvidemos que Sánchez siempre miente. Bolaños siempre miente. Con lo cual, bueno, preparémosnos. Pero de momento lo que usted ha dicho. De momento, la Comisión de Venecia no ha dicho nada, nada, nada definitivo. Solamente han lanzado unas ideas que tienen que aprobar.